Es un día de la primavera, como hacemos todos los años. La particularidad que tiene es que de a poco se va sumando mucha más juventud, más familia, saben que en Tigre pueden venir a pasar una linda tarde, de una manera segura, por eso hacemos este operativo, trabajando conjuntamente con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con la UTOI, con Prefectura, con Policía de Islas, obviamente con el CET, con Tránsito, y diferentes fuerzas de la provincia como para esto, para garantizar esa seguridad que queremos que tengan todos los vecinos, tanto de Tigre como los que nos vienen a visitar. Estamos desde temprano haciendo operativos de alcoholemia federal, que es todo aquello que, aquellas personas que quieran ingresar a Tigre, poder tener un control, no es así, de que no tengan alcohol en sangre, digamos que podamos detener los automóviles y poder garantizar que todo aquel que ingrese al partido no esté alcoholizado y mucho menos al volante, y sobre todas las cosas, estar desde temprano también con toda la gente que ingresa al partido, en la estación fluvial, acá en las estaciones de trenes, tanto en los colectivos que vienen en corta y larga distancia, es garantizar esto de que si querés venir a Tigre a disfrutarlo, hagan de una manera segura, sin alcohol, sin drogas y pacífica.